Irónicamente Jesús Hernández Amparo, quien aparece en su cuenta de Facebook repudiando la violencia contra la mujer, le propina brutal golpiza a su expareja. La dama prefirió ocultar su rostro aunque denunció a su agresor quien supuestamente la agredió en complicidad con una sobrina. Y él hasta me tumbó del motor que yo andaba, yo estoy de niña, siendo su hija también. Entonces después que él se cansó de darme a mí, llamó a la sobrina que me rajara la cara para que ningún hombre me mirara porque eso era lo que él quería, rajarme la cara para que ningún hombre me mire. Y me dijo toda la palabra ocena. Las secuelas de la violencia afectó a su hija de nueve años, quien precisó los ataques y ahora recibe terapia psicológica. Y la niña se hincó, papi no la mate, no la mate, cuando él le tiró la servillana o el cuchillo, no sé, a la muchacha para que me diera. El hecho ocurrió el pasado sábado y contra el supuesto agresor Jesús Hernández Amparo, pesa una orden de arresto. Janet Fernández, Noticias Telemicro.